Yo nací en un play, ahí donde mi padre tuvieron su nido de amor. Vea, papá Dios, que este chamaquito sea el mejor piche que se haya visto. Te lo pido con toda el alma, Diosito lindo. Comencé a pinchar pelota a los cinco años, y a los diez, en los ojos de mi papá, ya era la estrella de mi pueblo. Estamos buscando peloteros de 17 a 21, y algunos de ustedes se ven que ya están pasaditos. Espero que no sea yo, porque yo acabo de cumplir 21 el otro día. Somos del mismo sitio, del mismo callejón. Vamos a jugar pelotas, fíjense bien. Venga acá ahora, vamos a brindar por tu éxito. Óyeme bien lo que hay, tú haces lo que yo te diga, o te saco. Que te tienen los ojos encima. Yo estoy cansado, harto de estarle metiendo cuatro a este equipo, que no está metiendo ni siquiera tres gatos en los glitches. ¿Cuánto da para un juego perfecto? ¡Sí! Yo soy un buen paletero. Las autoridades llegaron a un acuerdo. ¿Y tu familia? Yo voy a volver por ustedes. De eso se trata nuestro futuro. ¡Pacho! Ese solazo ahí, jugando, ¿te lo entiendes? Ay, Dios mío.